Ok, el hermano Arcángel José, Mani Solano, tú señor, xenofobia, porque tú nos mandas a la otra, porque las otras naciones no están de necio, mira, las otras naciones no están aquí, mira, vamos a ponértelo aquí ahora, vamos a cambiar de tema, a ponértelo aquí, un ejemplo. Mira, vamos a hablar de Claudio Yose, vamos a cambiar de tema y vamos a poner por aquí Claudio Yose, lo cual obviamente se ha llegado a creer, porque es muy contestador que el señorito aquí, para buscar chismes con la República Dominicana, este señor es el número uno, Claudio Yose, doctor Claudio Yose, a jolá yo poder saber que deor, para decirle en toda, en su palabra, todo lo que yo quisiera decirle a usted, pero yo sé que a usted alguien se lo va a decir, usted es una vergüenza para el pueblo haitiano, usted es el peor mal que tiene el pueblo haitiano en estos momentos, porque usted no debería de estarse quejando en la ONU porque la República Dominicana esté ejerciendo el derecho que tienen todos los miembros de la ONU de deportar cualquier ilegal en su territorio. En esa comisión de la ONU no dice República Dominicana no puede deportar a nadie, porque usted solamente se queja cuando la República Dominicana deporta a haitiano, pero quejese cuando la Bahama, negro igual que usted, igual que ustedes, lo deportan, ahí no dicen nada. Quejese cuando Tessa agarró y lo trató como fuera el viejo oeste y usted se metió la lengua en el trasero, doctor Claudio Yose. ¿Por qué usted no se queja cuando los mexicanos lo tratan como lo tratan? ¿Por qué no se quejan cuando tratan a los haitianos allá en Chile? ¿Lo tratan como lo tratan? Ah, no, porque usted quiere hacerse presidente de Haití. Elaborando un odio sistemático en contra de la República Dominicana. Pero mira algo, en vez de tú estar, Claudio Yose, en vez de tú estar pidiendo sanciones contra la República Dominicana, tú deberías de estar pidiendo sanciones y que la ONU de una vez y por todas invada Haití para de una vez y por todas poner el orden que se necesita en Haití, no lo que tú lo que tú promueve, tú promueve el asesinato del pueblo haitiano, tú promueve la miseria de Haití, tú promueve la muerte en Haití, tú te estás promoviendo el hambre en Haití. Tú no promueve la paz en Haití, ni que Haití salga de su ruina. Y la mayoría de los haitianos decentes. Pensantes saben que lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Lo que pasa es que usted es un delincuente. Disfrazado de intelectual que ha sometido al pueblo haitiano. La bajanza más grande que cualquier político puede hacerle a su pueblo. Asesinarlo por masa. A usted la ONU debería de buscarlo para hacerle un juicio de lesa humanidad. Porque usted es cómplice de los asesinos que hoy en día están en Haití. Por eso el pueblo haitiano no ha levantado cabeza porque usted quiere ser presidente de Haití. Bajo la presión de todos estos asesinos que hay en Haití. Así no, doctor Claudio Yose. No quiere ser presidente de Haití. Promoviendo el odio entre Haití y República Dominicana. Porque eso es lo que usted hace cada día. A usted no le importa que el New York Times diga algo de Haití. No, a usted no le importa. A usted le importa que el listón diario diga algo mal de Haití. Para usted venir con su típico Twitter. Pero usted no está haciendo nada por la vida de los haitianos. A ti no te importa cómo viven los haitianos en ninguna parte del mundo. Porque tú lo que eres es un manipulador. Un manipulador profesional que no te interesa la vida de los haitianos. Hoy me preguntaron. Déjame ver si lo tengo por aquí. Hoy la prensa nacional me preguntó sobre este tema. Déjame ver si lo tengo por aquí. No lo tengo por aquí. Pero voy a conseguirlo. Lo voy a conseguir. Y lo voy a bajar ahora. Sobre este señor. Vuelve y te digo lo que pasa es que aquí hay un grupo de políticos blandengues. Que no te hacen el frente. Yo te lo hago el frente. Pues yo no te tengo miedo. Y tengo y tengo la seguridad. Que tengo la mayoría de los haitianos a favor mío. No a favor tuyo, no. A favor mío. Porque el haitiano consciente. Sabe que tú eres un bandido. Que tú eres un delincuente. Que lo que te escuda detrás de muchos de esos asesinos que hay de la de déjame ver si no lo tengo por aquí. Pero me hubiese gustado exponérselo para que ustedes sepan un ejemplo. La verdadera intención de este caballero. Este caballero no quiere hacer nada por Haití. Es lo que quiere. Es una confrontación entre Haití. Pero a ti se te olvida. Esto no es Haití. Donde tú luchas. Tú pones a delincuentes a asesinar a tu compatriota. Aquí tenemos armas y tenemos un ejército. Y tenemos hombres con los huevos bien puestos para enfrentarte a ti y a cualquiera que intente de conocer que tú es un país libre y soberano. Y que vamos a defender la República Dominicana en el terreno que sea. Que tú ni a ti ni a nadie, Claudio Yose, te vamos a tener miedo. Porque nosotros vamos a defender nuestra patria dominicana. Era tanto lo que te quería decir. Pues mañana tú tienes un. Un zoom. Para quererle echarle mierda a la República Dominicana. Al país que ha cargado con la miseria de tu pueblo. Al país que le ha matado el hambre a tu pueblo. Al país que siempre ha sido el país más solidario de la bolita del mundo con el pueblo haitiano. Porque la envidia que tú le tienes a este país. Tú quieres ver destruido este país. Pero eso no se te va a dar. No se te va a dar. Nunca ni a ti ni a nadie que esté pensando que el dominicano se va a sentar a contemplar cómo ustedes destruyen República Dominicana. Siempre te lo digo. Aquí tendremos. Sí. Dice por aquí. Hay demasiado. Ok. Dice. Dice por aquí. Viejo, los dominicanos no son delincuentes. No son ladrones. No son asesinos. Yo sé. Ahí es que está el punto de muchos haitianos. Que quieren venir con el insulto. No estoy diciendo tú. Ok. Mira. Dice. Este viejo no sabe hablar. Pero si tú. Si yo no sé hablar. ¿Por qué me estás escuchando? ¿Por qué me estás escuchando? Simplemente si alguien no sabe hablar. Tú no lo escuchas. Ahora parece que yo sé hablar. Que estoy llamando la atención tuya. Y de muchos de tus compatriotas. Todos los haitianos fuera de la patria o muerte. Dice por aquí. Por aquí. Grand Moose siente que va. Que no van a madurar por mucho tiempo. Tienen que hacer una canata. Van a morir dentro de poco. Vengan cuando ustedes quieran. El que le habla a ustedes. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo nací un día y me voy a morir otro. No importa de la manera. No importa de la manera que vaya a morir. De algo yo estoy seguro que vaya a morir. Yo no soy perfecto. Y si muero defendiendo la patria. Para mí sería un honor. Dice. Bien. Ok. Dice. Sin delincuentes. Igual como ustedes. Sin educación. Mira. Educación. No. Te lo voy a dejar de tarea. Educación. Tú me llamas que nosotros no tenemos educación. Cuando ustedes se matan entre ustedes mismos. Qué educación es la tuya. Explícame. Qué educación. Tú me puedes llamar la atención. De que nosotros no tenemos educación. Cuando ustedes se matan entre ustedes mismos. Mira el espejo de Haití. Y mira el espejo de República Dominicana. Tú crees que tú me puedes decir. Que nosotros dominicanos no tenemos educación. Cuando tu gente se cagan y se mean en la calle. Explícame. Te lo dejo de tarea. Dice. Ok. No quiero que mi país. Tiene ninguna relación con República Dominicana. Somos un país pobre. Perfecto. Te lo aplaudo. Sabes lo que tienen que hacer ustedes. Cierren la mardita. La mardita frontera. Cierrenla para siempre. A ver cuál de los dos aguantan más. Si ustedes o nosotros. Vamos a ver. Ve explícale al pueblo. Ve explícale eso. Al pueblo que ustedes tienen sumergido. En el hambre y la miseria. Ve explícale. Ve explícale. Que si no fuese por esa frontera. Ustedes se estuvieran comiendo unos a los otros. Dice. Los dominicanos son más asesinos en el mundo. Pero. Las imágenes que se presentan. Son totalmente diferentes. Diferentes. Totalmente diferente. Diferentes, hermano. Dice que yo sé que Abinadel hace eso cada año. La ONU dio su dinero. Por los hacianos. Este año la ONU no quiere dar dinero por eso. Ay Dios mío. Todos quieren lavar su diente. Se lavan encima de Haití. Pero váyanse para su país. Váyanse para su país. Vivan tranquilos en su país. Sin joder en otro país. Simple y llanamente. Dice. Haití está preparando una guerra. Bueno. Nosotros estamos dispuestos. Cuando ustedes lo quieran. Y así lo quieran. No hay ningún problema. Dice Alessandre. Ese yo ser es un delincuente. Y en la ONU que lo manda a hablar. Toda esa basura para crear un caos. Pero peor son los haitianos. Que creen en ese.